Se mueve buscando la pelota Angelo Rodríguez, un poquito más adelante está Cayorda, va para Cayorda. Cayorda abierto por derecha, gira, marcado por Bonifazi, intenta el centro, traba Bonifazi, le queda el Kike Oliveira. Largo, despeja hasta la mitad de la cancha, baja para buscar la pelota en terreno propio al Canario. Le quedó a Musto, Musto levantó para Zepelini. Zepelini intenta jugar al medio, va peleando Gargano. Gargano toca atrás, juega para el Canario, escapa bien, pica por derecha al Baquito. Pelota larga para el Baquito, por el medio Canovio la tiene Guirregaray. Ancho y largo de la cancha, pone el freno, no se arrima nadie, busca la línea de fondo, engancha entre dos, va hasta el fondo, intenta escapar, escapó. Gran jugada, el centro atrás y el remate, golazo. Gol, Zepelini. Gol, golazo de Peñarol Zepelini. Si había que esperar por un gol así, para que Peñarol hiciera el primero, vaya, que valió la espera. Un golazo, una jugada extraordinaria del Basquita y Reganay, el centro atrás, a la entrada del área y la volea de Zepelini, que a media altura se clavó contra el vertical derecho. Pasa a ganar Peñarol, golón de Zepelini, trece minutos, Peñarol uno, Albion cero. Trece a cero. Si no lo sientes, no lo entiendes más. Catita, qué pedazo de gol, porque en realidad tuvo las dos cosas, el desequilibrio individual de Aguirregaray, encarando, yendo hasta el fondo de la cancha y dejando a dos por el camino. Y la volea de Zepelini, en el corazón del área, la cruzó de aire, la puso contra el palo, casi al ángulo imposible. Y Peñarol respira y saca ventaja en un partido que venía chivo. Y los hinchas de Peñarol que se agarran la cabeza, que no lo pueden creer todos, abrazar a Zepelini, también al Basquita y Reganay, Salazar, el ayudante técnico de la Riera, que se agarraba la cabeza, tampoco lo podía creer, indicaciones de la Riera para el Cachilarias. Acomodó la pelota, Ángelo Rodríguez, también está Goyini, para pegarle de sur a Arco de la Colombe, cerca del vértice del área, la pelota va a caer en forma de centro, mete a Cachorda, mete a Ibáñez, entre otros va Pizorno, el centro, Pizorno, gol de Albion, gran anticipo de Pizorno. Que fue a buscar la pelota, Cachorda, y terminó metiendo el cabezazo a la derecha, Cachorda en definitiva, el cabezazo a la derecha de Dawson, para empatar en la última, que ha sido la primera para Albion en el partido, Maxi Cachorda en definitiva, Albion 1, Peñarol 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había jugado bien, había estado cerca del segundo varias veces, pero es la primera que le llegaron a cobrar, y Peñarol, en un partido que dominaba absolutamente, se va a ir al entretiempo, caliente y preocupado, uno a uno. Y lo grita con todo el peto, Cachorda, beso en los brazos, beso en los tatuajes, Rizzo que respira la bronca en Peñarol.